Presidencia de la República A partir del respeto, afecto y admiración entre sus pueblos, Cuba y México han escrito páginas memorables en la historia de América Latina. Por eso, no es casualidad recibir al excelentísimo Presidente Castro aquí, en la península de Yucatán, el territorio mexicano más cercano de la isla. Hoy, gracias al reencuentro entre nuestros gobiernos, estamos nuevamente unidos, reconstruyendo nuestros vínculos y honrando la historia que nos une. Estamos construyendo una agenda bilateral, amplia y moderna. Trabajamos para alcanzar mejores intercambios culturales, académicos, deportivos y artísticos, al tiempo que fortalecemos nuestras relaciones económicas, turísticas y de cooperación para el desarrollo. Agradezco sinceramente las emotivas palabras del Presidente Enrique Peña Nieto, que reflejan su voluntad de continuar fortaleciendo las históricas relaciones entre Cuba y México. Hay que decirlo con toda claridad, queremos que a Cuba le vaya bien, que toda su gente tenga mejores oportunidades para elevar su calidad de vida, porque su desarrollo abrirá nuevas posibilidades para fortalecer la profunda amistad que tenemos ya de siglos. Deseo a todos los mexicanos el futuro de paz, desarrollo, bienestar y prosperidad que merecen, por su gloriosa historia y su vocación pacífica y solidaria. Quiero brindar por la prosperidad y el desarrollo de nuestras sociedades, porque encontremos en el futuro desarrollo, igualdad, justicia y que siempre identifique a nuestras naciones la amistad, el cariño y la fraternidad. Salud. Aplausos. Aplausos. Gracias.